Tu amor es rey, que iguala, con justa ley y la seda con el sallán. Casi te quiero creer, o soy los hombres traidores. Posible, es mi bien que ignores mi amoroso proceder. Hoy prendes por tus cabellos mi alma. Yo a ti me hallaré bajo la palabra y mano de esposo. Juro ojos bellos, que mirándome matáis de ser vuestro esposo. Adviarte mi bien, que hay Dios y que hay muerte. Qué largo me lo fijáis. Y mientras Dios me dé vida, yo vuestro esclavo seré. Esta es mi mano y mi fe. No seré para darte esquiva. Ya es mi mismo, no sosiego. Ven, que será la cabaña y el amor que me acompaña. Dale a nuestro sosiego. Entre estas cañas se esconde hasta que tenga lugar. ¿Por dónde tengo de entrar? Ven, te diré por dónde. Gloria al alma, mi bien dais. Esa voluntad te obligue y si no, Dios te castigue. Qué largo me lo fijáis.